hola bienvenidos todos gracias por estar aquí en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa agua de horchata estilo la michoacana y bueno los ingredientes son una taza de arroz también vamos a ocupar una leche evaporada una leche condensada una taza de leche en polvo si no tienen leche en polvo pueden utilizar crema para batir vamos a ocupar azúcar azúcar al gusto hay que estar probando para que ustedes vean qué tanto dulzor les gusta una rajita de canela y nada más vamos a utilizar la mitad también una cucharada de vainilla esencia de vainilla y pues sus respectivos hielitos y bueno vamos al proceso creo que me escucho un poco ronca y lo que pasa es que pues aquí está haciendo mucho calor y bueno dormí con el ventilador prendido y ya se han de imaginar que bueno estos cambios de temperatura nos hacen mucho daño y bueno aquí ya tengo el arroz y la rajita de canela que vamos a poner a remojar quiero comentarles que esto lo estoy preparando un día antes para que esté listo para el día de mañana en este refractario voy a poner el arroz y vamos a poner también la rajita de canela lo que es la canela a remojar muy importante esto desde un día antes en el caso de que ustedes les surja preparar esta agua y bueno les recomiendo moler primero el arroz el arroz lo lo muelen en la licuadora y lo ponen a hidratar con agua caliente en mi caso pues yo lo voy a preparar con tiempo lo voy a hacer desde un día antes voy a poner a remojar el arroz y bueno ya para mañana estará listo para molerse aquí lo que hay que procurar es que la canela y todo el arroz quede bien tapadito con el agua para que se nos remoje muy bien y bueno voy a ponerle el agua aquí yo ya tengo el arroz ya le puse el agua y le puse una cucharita para que mantenga la canela dentro del agua y nos vemos el día de mañana con la preparación ya es otro día ya tenemos aquí remojado miren ya la canela se queda abajo y como les comenté pues nada más vamos a utilizar la mitad y ya el arroz está miren fácil de moler y vamos a la licuadora vamos a poner el arroz como les comentaba si les urge hacer su agua y no tuvieron tiempo o no se acordaron si no se acordaron de poner a hidratar el arroz lo muelen lo licuan bien en seco y le ponen en agua caliente y bueno ya molidito se va a hidratar más fácilmente el arroz así es de que bueno hoy vamos a llevar a moler ya tengo aquí lo que molimos lo que es el arroz ya lo colé muy bien y lo voy a reservar aquí un ladito vamos a preparar aquí nuestra crema nuestra base para el agua vamos a poner el azúcar si ustedes quieren ponerle leche también pueden ponerle leche yo voy a ponerle agua agua y vamos a desintegrar muy bien el azúcar ya que desintegramos bien el azúcar vamos a poner la leche en polvo vamos a mezclar muy bien a que se desintegre ahora vamos a poner la leche evaporada volvemos a mezclar volvemos a mezclar también le vamos a poner la leche condensada vamos a mezclar muy bien vamos a poner también la vainilla y también el extracto de arroz y la canela ya que lo tenemos listo prueben de azúcar o de dulzor muy rico de este lado ya tengo mi envase donde voy a terminar de preparar el agua vamos a vaciar vamos a poner un poco más de agua yo aquí voy a poner lo que viene siendo otro litro y medio de agua vamos a mezclar muy bien y volvemos a probar de azúcar quiero que sepan que para mi gusto está perfecta ni está muy azucarada ni desabrida está en su punto ahora vamos a poner el hielo con mucho cuidado este es un barril de 5 litros de 5 litros de agua y ahora lo que vamos a hacer es servirnos el agua espero se animen a preparar esta deliciosa agua y nos vemos en la próxima receta y